Hacer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Here we go M-O-N-E-Y It's so good with me Finally I can't afford The life of luxury I remember in the day Mama had to work so hard Wish to pay the rent All the money spent Have to get another job ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!